Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarles, aquí estamos para platicarles de muchas cosas, hoy va a ser no editorial, la miscelánea, miscelánea futbolística, vamos por partes, ayer apagón, apagón o no, van a empezar los malpensados, Cruz Azul tenía que regresar en charter, no lo alcanzó porque el aeropuerto lo cierran a las 12 de la noche, se tuvo que regresar vía terrestre cuando juega contra el América el próximo fin de semana, horas claves en el descanso, fue un americanista el que fue a bajar el switch ayer en el Nou Camp, en verdad, fue el espíritu de Don Nacho Trelles, tácticas dilatorias o en verdad, fue una falla, y si fue una falla, ¿Dónde está la dirección revisora de estadios? No entiendo, no me cabe hoy en día, en la mente, que un estadio de una liga que se dice seria, tenga una falla de luz, Cruz Azul sigue jugando bien, Cruz Azul sigue enamorando la tribuna, Cruz Azul sigue siendo contundente, en el estreno de la bolsa, en la cancha, la América le fue mal porque termina siendo evidenciado abiertamente por Mazatlán, que rescató el empate con Chivas, y ayer le empató el América, amarilla, este futbolista paraguayo seguramente ya está siendo anotado en la lista, no sé si del América, para que sea el refuerzo de las águilas del América, el próximo, el próximo torneo. También les vamos a platicar un poco, nos vamos a meter ¿Qué está pasando? El domingo anuncia Grupo Orlegui, ¿Qué pasa en la industria del fútbol? El domingo anuncia Grupo Orlegui que se separa de una cadena televisiva Fox Sports aduciendo falta de pagos de dos de sus equipos femeniles. ¿Qué está pasando en el fútbol varonil? Les vamos a platicar la crisis que viene si el alto comisionado no empieza a trabajar. Y también Leeds Cup, ¿Pagaron o no? Ya pagaron a los futbolistas. Tengo reportes de que ya el depósito a los futbolistas por su participación cayó. El tema es que hay algunos equipos que curiosamente no han liberado el dinero. Arrancamos de esta manera, reacción en cadena, hoy en una miscelánea futbolística, por favor acompáñenos, iremos a Nuevo Vallarta, iremos a Los Cabos, iremos a todos los dados, aquí en Reacción en cadena, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Les gusta mi traje hoy? Luis Castillo, pero bueno, muy mala tu victoria, la verdad. Abraham Guerrero, qué gusto saludarte. Aquí andamos un saludo a Enrique Veas con Miguel Ángel Luis Castillo. A ver, primer acto. A ver. Salen a burlarse de papá por el empate contra Mazatlán. Segundo acto. Presumen que ya son socios por cien pesos que le metieron a la Bolsa Mexicana de Valores para construir el Estadio Azteca porque el patrón se quedó sin flujo. Tercer acto. Ante un Estadio Azteca vacío, ni diez mil personas empatan de milagro contra Mazatlán. ¿Cómo se llamó la obra? Amemecos en redes sociales, pero bueno, esos amemecos, esos americanistas, un auténtico amemeco. Pero bueno, ¿cómo estás Abraham Guerrero? Qué gusto saludarte, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenas noches, buenas noches, Enrique. Yo pensé que estabas feliz porque seguía la racha del Guadalajara, ¿no? Pero sigo, sigo viendo que estás más preocupado por otras cosas. A mí, a mí me gustó la editorial de don Luis Castillo porque fue una editorial con mucha información, ¿no? Picadito, picadito. No, mucha información, la verdad, lo que más me llama la atención es lo de la League Cup, que pasa con la lana de de los jugadores. ¿Me puedes abrir la pantalla completa? Vamos a entrarle al tema. Primer tema. El productor. Ahorita futbolizamos. O sea, no te bastó la editorial, güey. No. Va a seguir. ¿Quieres? Pero vamos a una segunda editorial. No, vamos, tenemos que desmenuzar esos temas, don Enrique, porque hay. Primer tema. A full. A full. El único que sí se me hizo medio jalado de los pelos fue lo del switch, pero bueno. Bueno, pero ese finalizamos. Primer tema, ponle exclusiva a Morgan, ¿no? Y pocos rojos. La crisis que viene en el fútbol mexicano. Grupo Televisa, tengo información que se retrasó en el pago de los derechos de transmisión a los equipos del fútbol mexicano en cuanto a premios. Justo el viernes pasado, algunos equipos se puso al corriente. La crisis que viene en el fútbol mexicano. Tengo información que una cadena de televisión restringida le debe a dos equipos 500 millones de pesos por cuestión de derechos. Que si ponemos los 500 millones, dicen, es un platal traducidos a dólares son 29 millones de dólares. Que si tú los traduces, es de dos equipos, sus derechos de transmisión anuales. El comisionado debe de empezar a poner orden. Porque si empieza a haber retrasos, como ya lo tienen dos equipos, 500 millones de dólares, 500 millones de pesos, es decir, 29 millones de dólares, puede venir una crisis muy fuerte en el fútbol mexicano, tomando en cuenta que el ingreso de derechos de transmisión audiovisuales es el alto porcentaje con que los clubes del fútbol mexicano y no solo en México, en el mundo se maneja. Y no, y no es, digo, hoy que nos das la cantidad como tal, es muy valiosa información, Luis, pero no tendríamos que medirlo nada más por el hecho de es tanto o es tanto o a partir de tal cantidad es que preocupa más, no, la verdad es que preocupa porque no deberían de existir estos adeudos, no. El mismo comisionado, presidente, en algún momento, en algún de estos summits, no, mencionaba justo lo que dices, que dentro de los cuatro puntos que sostienen económicamente al fútbol, el de los derechos de transmisión es el más importante, o sea, él lo sabe, lo entiende, lo vivió, no, del otro lado. Ahora está esta situación y sí debería de preocupar. Lo que pasó con los amigos no es, no es cosa fácil. Sí, señor. Luis, te digo algo después y haberlo desmenuzado, esto, perdón, pero sí es un tema alarmante. Este es el tema, porque tenemos que comprender de una vez por todas que estamos entonces en una situación muy similar a la que se vivió en la pandemia. Sí, señor. Donde al no tener flujos las operaciones se apremian y entonces hacia dónde va este famoso crecimiento que quiere tener el fútbol mexicano. Si no tiene esas bases mínimas. Porque justamente hoy sus socios comerciales están pasando por situaciones muy complicadas, también por cómo está la industria. Completamente de acuerdo. O sea, más que es una crítica, no, no pagan, es parte de la crisis que se está viviendo, ¿no? Que te digo algo, Luis. Son, son, hay una corresponsabilidad. No nos hagamos ni nos chupemos el dedo. En este afán por control, en su momento de Televisa, diagonal también en su momento Televisión Azteca, por jugar a tener el control del tablero, del ajedrez, del fútbol mexicano, pues la única forma que había para poder tener una alternancia o una alternativa, pues es con el encarecimiento de las propiedades. O sea, la fórmula con la que Fox Sports entró al mercado para tener propiedades cada vez más fuertes fue a partir del encarecimiento de las mismas. que la oferta sea tan jugosa que ya no la pueda pagar el competidor de enfrente. Exacto. Mira, nosotros lo vivimos en una escala mucho menor para que no se malinterprete, por favor. Muchísimo menor, es más, abiertamente insignificante a nivel de industria. Insignificante, porque esa es la realidad. Porque, ¿qué porcentaje será? Con eso, pero la radio es un ecosistema que es lo que nosotros hacemos, que lo vivimos en una parte menor. No, 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 estamos hablando del del punto cero dos por ciento, del punto cinco por ciento a lo mucho en algunos casos. Nada, nada que ver. O sea, la radio sirve para esta promoción, para tener activa y vigente las propiedades y las marcas. No van, pero ni de cerca, un modelo de negocio. Hay un esfuerzo que nosotros lo vivimos en carne propia, tratar de de que estas propiedades puedan ser rentables a nivel de negocio de AMs o de o de propiedades ahí poco a poco más digitales. A veces en FM, la competencia, pero eso es muy complicado. Y nosotros lo vivíamos cuando yo le decía en su momento a Juan Carlos Uña, cuando era la cabeza allá, lo he platicado con el buen Manuel Venegas Borla, que es hoy por hoy la cabeza de W Deportes, en su momento con Willy González, que creo que por eso está enojado de de grupo multimedios con la RG, a veces con el buen Agustín Martínez, también que lleva ya esa parte, Jerónimo Camberos de Frecuencia Deportiva, además de otros actores que que están más a nivel, esto ya más regionales. Cuando de pronto tú quieres hablar de 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 un business plan con un equipo y tú por querer tener ese derecho vas y pagas más que el competidor, pues esto terminas canibalizando, que es normal en el libre mercado y en la oferta, en la oferta y demanda. La gran bronca es quién sabe si el negocio te lo da. Y hoy, hoy esas decisiones por querer entrar a jugar algo que no te permitían jugar con él. Y que ustedes lo vivieron de carne propia, Gerardo Velázquez de Leo lo vivió de carne propia con el simulcaste en sus deportes, cuando ya tenía una buena nivel de audiencia de competencia, dijeron no, vamos a lanzar un ADN y los bajamos. Entonces, esos juegos corporativos que ha habido, paralelos a este manejo normal de modelos de negocio, que hoy se quiere centralizar los derechos de transmisión, pues han generado que hoy se tengan esos boquetes. O sea, perdón, pero todo esto yo lo que quería decir es porque son corresponsables. O sea, hay una corresponsabilidad de todos los elementos de la industria para llegar a este punto. Claro que existe, claro que hay. Entonces, hoy que la crisis vive un cambio de algoritmo, porque hoy las audiencias ya no son las mismas, solamente porque ya no hay la misma penetración de la tele abierta, la tele restringida, hoy no lo tiene, claro, claro. A eso le sumas el nivel de competencia que ha habido en la generación de contenidos de entretenimiento, porque a veces muchos de los niños no ven que compiten, algunos ya están muy conscientes, pero compiten contra, ya no es competir solamente contra la NFL, o ya no es competir solamente contra el fútbol europeo. Deja tú la NFL, el fútbol europeo, si ahora se compite, pues, contra cuestiones de... Yellowstone. No, hoy compites contra las series, con estas megaproducciones, y además compites contra las plataformas del second screen, o la doble pantalla, que hoy le hablan a nuevas audiencias a partir de un TikTok, para que solamente tengas la audiencia cautiva 10 segundos, aunque te la pases 3 horas ahí, ha cambiado mucho el patrón de comportamiento del algoritmo normal de las audiencias. Y ahí es claro que no te da ese modelo de negocio. Entonces, hoy que le deban, hoy que le deban a los agremiados, hoy que le deban dinero, y que por primera vez vengan retrasos de pagos de TUDN, de Televisa, que también por eso está el mismo tema. Son premios, son premios, son premios, el viernes pasado sé que se pusieron al corriente, pero todos modos, que los premios no suelen ser juegas y te pago, ¿no? Eso es todavía como cierto, ¿por qué no me ha caído el bono, no? El otro es el de los 29 millones de dólares, 500 millones de pesos es hacia dónde está el fútbol mexicano, ¿qué está pasando, no? Porque hablamos que si un equipo, fíjate, Puebla, que no es el caso de Puebla, Puebla tiene una operación de entre 300 y 400 millones de pesos. Equipos como Pachuca, León, Santos, su presupuesto, oscila el propio Atlas, entre los 500 y los 900 millones de pesos anuales. Estamos hablando que esa deuda que hay a dos equipos le significaría en promedio el 50% de su operación anual. Ese es el gran punto. Por eso es, a mí me parece que lo de Juan Carlos Rodríguez, yo no sé si lo va a tener que acelerar para encontrar un punto de equilibrio, porque si no, valga ese juego de palabras, es una bomba que les va a tronar. Una bomba que les va a tronar en el tema financiero del fútbol mexicano. Y creo que como ejemplo tendrían que estar o tendrían que percibir lo que ha sucedido con Orlegui, no solamente lo de los equipos femeniles, que ahora ya no serán transmitidos. No, él salió peleado por lo mismo. Es correcto, con una cuestión incluso ya hasta legal, con demandas y algo que no se pensaba que pudiera existir, pero a partir de eso que tú decías, del encarecimiento, ¿no? De algo que sucedió con los derechos de transmisión, lo mismo que con los futbolistas. Quizá no valen tanto, pero por el hecho de poder tenerlos, los inflaron, los inflaron. Pero habrá, por eso urge, por eso urge, que como dice Luis, el alto condicionado Juan Carlos Rodríguez acelere las cosas. Porque si ya está Prime tocando la puerta, porque la está tocando, bueno, entonces se tienen que ver los beneficios, porque si no, ¿qué va a pasar? Prime va a cerrar con Tigres y Chivas, ¿y quiénes se van a ver beneficiados? Ellos. Chivas. Porque de nueva cuenta, el algoritmo que trae Tigres y Chivas es, yo cobro tanto porque mi marca tiene esta penetración, tiene este mercado, tal, 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 tal. Y otra vez individualizamos el ejercicio y entonces Prime va a pagar una fortuna por estos dos y luego, ¿qué va a pasar con los otros? Y se va a ver, es donde hoy por hoy tiene que venir este piso parejo. Este famoso tema del piso parejo. Ya hacen un punto. No, pues, sé que altos ejecutivos de una empresa estadounidense, que no fue Amazon Prime, tocaron la puerta con Juan Carlos Rodríguez. Y sabes que dentro de, de, del diálogo que hubo, me llamó la atención porque todo el hacer de piso parejo, le decían a, al comisionado presidente, ¿y qué garantía nos das de neutralidad? Tomando en cuenta que el treinta y nueve por ciento de la gente en la Federación Mexicana de Fútbol proviene de Televisa. O sea, ya, ya, porque así lo ven, ¿no? O sea, en, 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 en el tema de, de, eh, cómo lo podríamos decir, eh, llamar de una neutralidad, de una equidad, eso le saltó a los gringos. A él, entonces, que no están, que no están acostumbrados a ellos, ¿no? Es un piso parejo, ¿no? Que todos, tú, DN, Televisa, Azteca, Amazon, los que se vayan sumando, vamos a jugar en la misma igualdad, pero las mismas circunstancias. Le llamó la atención, y a mí lo que me llamó la atención, perdón, Abraham, es que sea el treinta y nueve por ciento con el sello Made in Televisa, ¿no? Y que se hayan dado el tiempo, evidentemente, Luis, para tener ese dato, ¿no? Para estudiar todo el entorno al que se van a meter, porque eso también te refleja, eh, lo, lo que a veces acá en México no sucede, no, no hacemos ese, esa investigación de a dónde me voy a meter a hacer negocios, ¿no? Y los gringos sí lo tienen, por eso también lo que el otro día decías de Jeff Lugnow, ¿no? De, de, de esta duda, ¿no? Con Cancún de, de si seguir o no seguir en algún momento. Claro. Y eso lo único que hacen es que se alejen, que se alejen esas, esos posibles. Y ese treinta y nueve por ciento tienes que sumarle otro veinte, veinte por ciento, veinticinco de TV Azteca. Claro. Sí. Esa mecánica de, 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 de que hay una parte de, de trabajo paralelo, que, que bueno, hoy la voz cantante la trae otra vez Televisa por, por los malos manejos de los últimos años, otra cosa. Claro. O sea, a lo que voy es, lo que, lo que está sucediendo es, es resultado, en verdad, de la toma de decisiones que hemos tenido en los últimos años. De acuerdo. O sea, no nos puede sorprender. No nos puede sorprender. No ha habido, no ha habido esta capacidad, porque aparte, de nueva cuenta, ¿eh? Salen todos juntos en un video para la mejora del fútbol. Pues eso, eso en verdad, hoy queda más en evidencia que fue otro atole con el dedo. Uno más. Como el de la expansión. ¿Cómo le hiciste el otro día? Ahora salen los, salen los, salen los dueños a decir que viene, ¿qué? A tole con el dedo. Y se prestan a salir en un video con una sustancia narrativa, con un, con un fondo de mejora, cuando sabemos que, de hecho, se está tomando el camino del otro lado. No hay sensatez. Y van a decir que una vez más es la toxicidad de los medios y de la prensa. Lo alarmante es que empresarialmente, hoy que se quieren poner estas nuevas mecánicas para que la marca se revalorice y tenga una penetración más fuerte en Estados Unidos y que te ayude a que tu marca cueste hoy. ¿Cuánto, cuánto están estimando, Luis? Mil doscientos millones de dólares. Los derechos audiovisuales. Para eso tienen que, para eso tienen que lograr el que ya por fin se ponga ese trabajo igual. Y si me permiten, el otro punto, y que hoy la, 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 aquí no tiene que ver la federación ni la liga. Aquí tiene que ver la asociación de futbolistas, es la AMF Pro, la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales. Es una fuente organizadora de este evento de la League Cup. Me confirmaba hace algunos días que el porcentaje, la cantidad determinada que se había decidido, vi el sindicato de futbolistas de Estados Unidos, que es ahí donde se da la coyuntura, que ellos cobran, y esto le benefició al futbolista mexicano, me decían que ya le fue entregado a los equipos del fútbol mexicano. La cantidad, el, el porcentaje al jugador, el porcentaje de las ganancias a los equipos, les caerá en marzo. Lo, lo de los jugadores eran cien mil dólares por partido, ¿no? Por partido. Eh, me puse a investigar, algunos equipos ya le pagaron a los jugadores, en enero, en alguno de los casos, el mes pasado empezó a fluir. Pero, aquí, lo que me alarma es que estos dos equipos que les debe esta televisora, no les ha entregado la cantidad estipulada a los jugadores. Entonces, se hace una cadenita. Exactamente. Yo no tengo flujo de acá, me cae esto, lo voy a aguantar para la operación. Acá me gustaría a mí abiertamente que esto está dentro de la cancha de la asociación de futbolistas, de Álvaro Ortiz, de Edson Suárez, que ojalá nos pudieran ya aclarar qué pasó. A partir de la información que viene de Estados Unidos, ya se les entregó. Sé que algunos equipos ya pagaron. Quiénes sí, quiénes no. Ahí es terreno, única y exclusivamente, de la asociación de futbolistas, que en el afán de transparencia nos tendría que decir, ¿no? Siete meses de la League Cup. Digo, no les pagaron luego luego, eso me queda claro, ¿no? Eso es normal. No es como la talacha, ¿no? Que terminas y ahí te va. Hay procesos administrativos financieros. Pero aún así, o sea, en un proceso, no sé si a los de la MLS, por la cuestión del mismo sindicato, ¿no? Ahí en cuanto cae, debieron de haber hecho operaciones por lo mismo. Y si no, se van a huelga, evidentemente. No, pero bueno. Qué cosa, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Vamos con el tío o qué? Vamos, ¿dónde anda? ¿Dónde anda el tío? ¿Dónde anda el tío? Oye, ¿irá a Puerto Vallarta o nada más se quedará ahí encerrado? Porque de noche, Puerto Vallarta, hay muchos riesgos a esta edad para el tío, ¿eh? Hay muchos riesgos. Son de las playas que te venden Viagra en cada esquina, güey. ¡Ah, caray! ¿Meta? Mucho gringo retirado ahí. Sí. En cuanto. En cuanto. Exactamente. Ahí llegan muchos, ¿cómo se llaman? Los cruceros, ¿no? Llegan cruceros también. Mucho gringo. No, pero te digo, o sea, hay mucho turismo. Y sobre todo en esta etapa de invierno, que no es una etapa alta para el mexicano. Claro. Bueno, justamente ahorita, estos meses, enero, febrero, hay en Puerto Vallarta, en Los Cabos, hay muchísimo norteamericano. Sí, porque retirado. Por la cuestión del clima, ¿no? En sus ciudades, ¿no? No se van, tienen su departamentito y todo, ahí tienen sus dos meses, siguen. Muy bien. Vamos con el tío. ¡Way, Junko! ¡Tío! ¡Tío! Pues han cambiado las cosas totalmente del inicio del campeonato y lo que fue el campeonato anterior a este, ¿no? Mientras Cruz Azul sigue agradando, sigue siendo agresivo, sigue teniendo ventajas, sigue siendo líder general, el América va en picada y va en picada porque ha hecho uno de los grandes papelones de hace mucho tiempo que no lo hacía. Empatar con Mazatlán en el Estadio Azteca no es, pero para nada, algo que sea para la estirpe del América, para lo que representa el plantel de uno y de otro, y que se haya visto tan mal como esta noche, con errores verdaderamente garrafales por parte de Igor Lichnovsky, con pésimas marcaciones, con una displicencia brutal, un equipo que no corre, un equipo que no quiere tener la pelota de una manera correcta, que no se compromete. Dilrosum hizo dos, tres piquecitos nada más por ahí, medio tribuneros. El Cabecita Rodríguez muy sobreactivo, vamos a llamarlo de esa manera. Y Henry Martin fue uno de los pocos que funcionaron. Y Diego Valdés, que se le nota una diferencia brutal. Yo no entiendo a André Yardín por qué si está sano ya Diego Valdés, no juega Diego Valdés. Empiezan a sumarse los errores de este técnico. Le está quedando grande este campeonato a André Yardín por decisiones me parece absurdas y estúpidas. Porque termina haciendo muchas rotaciones. Y si tienes sano a Diego Valdés y vienes de hacer verdaderamente un papelón contra el Pachuca, pues me parece que tienes que tomar un rumbo distinto y volver a ser el equipo que terminó agradando tanto el torneo anterior. Y que empezó también con esa mística, con esa capacidad para atacar, que hoy está siendo bastante, bastante grisácea, bastante poco efectiva. Hoy el América termina empatando con un equipo de Mazatlán inofensivo. Dos jugadas que el Luis Amarillas lo utiliza de una manera correcta, capaz, ¿no? Pelotazos largos, haciendo una jugada que le llevan al Ichnopsky en el primer gol de una manera increíble. Y en la segunda ni corre, ¿no? O sea, se queda viendo a Amarillas a ver cómo metía el gol a Malagón, que pues termina intentando hacer ahí un esfuerzo para quitarle la pelota y no lo puede hacer porque no llega nadie. No llega él, no llega Juárez, no llega nadie. Muy displicente el América, muy mediocre el América, muy gris el América. Y el próximo fin de semana va a tener esa prueba maravillosa para ver si es que en serio está para pelear otra vez por el campeonato, por el bicampeonato que parecía robaba, ¿no? Al inicio de la temporada y que hoy muchísimas dudas. Hoy hay mejores equipos que el América. Pachuca y Cruzul, mucho mejores equipos que América. Entonces creo que hay que poner los pies a la tierra sobre este muy, pero muy lamentable empate con sabor, pero muy a derrota y que el América ha sido verdaderamente incapaz. Ha sido verdaderamente gris. Ha sido, además, abandonado por su gente en el Estado Azteca. Parecía partido a puerta cerrada. Terrible. Y lo de Yardín, lo de Yardín hay que verlo con lupa porque esos cambios que hace partido a partido, partido a partido, habla de una arrogancia plena del América. Yo no puedo entender si Diego Valdés, que es el mejor futbolista de este equipo, está sano, ¿por qué carajos no juega? Este jueves se dio a conocer la sentencia de Dani Alves luego de varios meses de juicio tras ser acusado por agresión sexual. El exfutbolista del Barcelona y de Pumas fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel tras ser encontrado culpable de las acusaciones. Además de esta sentencia, el exseleccionado brasileño tendrá que pagar una indemnización de 150 mil euros por daño moral y lesiones a la víctima, así como 9 mil euros de multa por un delito leve de lesiones. Mientras que durante el resto de su vida tendrá prohibido comunicarse con la parte acusadora y deberá mantener una distancia mínima de mil metros con la víctima. Dani Alves fue acusado de violación la madrugada del 31 de diciembre del 2022, tras un incidente en la discoteca Sutton. Semanas después, fue detenido en España y desde entonces ha permanecido encerrado en Barcelona, donde cumplirá el resto de su condena. La defensa de Dani Alves declaró que aún confían en su inocencia y que iniciarán un proceso de apelación para poder revertir su castigo. Estamos para competir y no me voy a correr de ahí porque realmente es lo que siento. Y lo dijiste vos en la pregunta y estoy de acuerdo. Es un campeonato que al final tiene un playoff después de la fase regular y ahí puede pasar cualquier cosa. Entonces nosotros sí tenemos el objetivo de estar ahí y a eso vamos, paso a paso, partido a partido. Nosotros estamos construyendo algo nuevo y como dije la vez pasada, tenemos que tener los pies en la tierra porque donde nos corramos de ahí nos va a perjudicar. No soy el indicado en el reglamento, te soy sincero, es una materia pendiente, ¿no? Pero tengo entendido que, o creo, que si se revisa una roja, me parece que no había cobrado falta al árbitro. O sea, lo que le estaba diciendo, para serte sincero, es que si no había sido falta o no había cobrado la falta y fue a revisar una posible expulsión y reanuda, no tenía que reanudar con falta y no sé si se puede amonestar si la jugada no era para roja. O sea, o es roja o no es nada. Eso es lo que yo le estaba preguntando al árbitro. Ahora no sé si soy el que tiene la razón. Quería sacarme la duda. Continuamos, continuamos. Reacción en cadena. Miguel Ángel Luis Castillo, desde Nuevo Nayarit, allá en el bellísimo, en ese lugar paradisiaco que tiene nuestro país, ahí en lo que es la Riviera Nayarit, pegadito evidentemente a la Bahía Banderas, que es ahí donde está Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, Puntamita. Está Yulita, ya es en Bahía Nayarit. O sea, Puntamita hasta ahí llega lo que es, se junta el estado de Jalisco con el de Nayarit, que es donde está justamente Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta. Y del otro lado ya está Sayulita, al ladito de Puntamita, ahí viene San Francisco, San Bueno, San Pancho, como le llaman, más adelante Guayabitos, etcétera, etcétera. Pero bueno, también el punto es que ayer en León, Miguel Ángel Luis Castillo, Abram Guerrero, el equipo de Cruz Azul, pita, pita y pita y pita. Ya Carardo habló de la América, pero nosotros, o sea, para que no crean que es un tema personal contra el americanismo, ¿no? Yo creo que hoy sí, el foco está en el trabajo de Anselmi, en los Anselmi Vox. El foco está en el clásico del fin de semana, la verdad, ¿eh? La gran prueba para Cruz Azul. Bueno, en Puma Chivas y en el Cruz Azul América, ¿no? No, no, no. Por si el torneo ha estado muy calientito. No es cierto, Enrique. Discúlpame. El foco está en el Mega Fútbol, Luis, Mega Fútbol. Cruz Azul, bueno, sí, véndelo, pero aquí no es. Cruz Azul, el líder, el que mejor juega frente al campeón. Así de sencillo, Enrique. Está bien. Este, hablando de eso, cómo, en el teatro, cómo se maneja los teloneros y los estelares, ¿no? ¿Cuál va de estelar? O en los conciertos también, o sea, hay quien abre. No, no hay telar. No hay telar. No hay telar, no hay telar. Pero está bien. Yo sigo hecho bola. ¿Se va a jugar la jornada 10? Sí, ¿verdad? La 8. No. La 8. Híjole. Va la 8. Va la 8. La 8. Qué locura. El juego de América Cruz Azul. ¿Por qué se adelantó la jornada 9? ¿Por qué se adelantó la jornada 9? Sí. Lo pudo. Ah, papaya de Celaya. Pues usted póngase pilas, papá. Ahora, vamos a entender algo, Luis. Abram. Ayer León, después de que le estaban poniendo un baile 2-0, viene el apagón. Un desastre. Ya escuchaba las babosadas del editorial de Luis Castillo de que alguien mandó a pagar ahí para que... No, que un americanista. Que lo que... Yo hablo de que fue un americanista. No, no. ¿Cómo le dices tú a los americanistas ahora? A memecos. ¡Pum! Le bajó. A memecos. No, no. Y bueno, creo que León aprovecha un poco, empareja el partido. Tú estuviste ayer en la transmisión de radio, Luis. Y luego viene el reaccionar rápido a través de Cruz Azul y se cierra. Y se pone, bueno, con un 3-2 sabrosón. Creo que también da a entender un poco que León... O sea, la lectura también de León es que hoy sí está en otro escalón. No está en el escalón de la alta competencia. León, esa es la realidad. No solamente por el partido de Cruz Azul, sino en general. Y la máquina, bueno, creo que ganar de visita seis partidos consecutivos sumando a tres. Van que vuelan otra vez por esa famosa racha cuando fueron campeones, ¿no? Con este estilo de juego. Ahí viene también uno de los grandes fantasmas que es el América. Pero es amplio y total favorito para que el sábado por ahí Cruz Azul termine. Incluso está goleando. No sé si sea total favorito. Porque traen todos COVID. No lo veo. Traen todos COVID, güey. Pero... Y les vale madre. Si juegan así, ya el COVID vale madres. Pero, a ver, yo lo platicaba con Abraham. Ya el COVID se convirtió en algo endémico a nivel mundial, ¿no? Que es endémico coloquialmente. Tenemos que convivir. O sea, ya lo que nos pasó hace cuatro años de separar. Tienes que eso sí usar. Si das positivo, usar cubrebocas y esto, ¿no? Pero hoy es guardando las proporciones como una gripa, ¿no? Una gripa es endémica también. Tienes movilidad y tratas de cubrirte. Fíjense que yo planteo eso. Te acuerdas cuando nos pasó el Atlas América, que estábamos, el tío Jerry, tú y yo en la transmisión, con las llamadas y esto. Ayer me pasó algo similar. Por eso es, cuando viene esto y avanza el momento, el tiempo, que fueron 30 minutos, me marca un directivo de Cruz Azul y me dice, yo no sé si sea paranoia o no, pero en algún momento llegaron a plantear si era premeditado o no. ¿Por qué? Porque el plan de Cruz Azul original era terminar el partido, lo terminaba a las 11, se subían como estaban, launch, 40 minutos al aeropuerto del Bajío, que está en Silao, y volar charter a la Ciudad de México. ¿Para qué? Para dormir acá e iniciar el partido contra el América. ¿No? Ayer, por los tiempos, el aeropuerto del Bajío, como muchos aeropuertos del interior, no es que se han abierto a las 24 horas, o sea, a las 12 del día. A mí me tocó alguna vez. 12 de la noche. Si ya no llegaste, es, salvo que alguien esté subido en ese charter. A mí me pasó hace muchos años en Veracruz. No llegaba a Cholos la final contra Veracruz. Yo me regresaba en el charter con los Cholos. No llegaban, se habían perdido. Yo llegué primero y me dice Nacho Palau, pásale y siéntate en el avión. Ya alguien sentado en el avión, te tienen que aguantar, un pasajero. ¿No? Entonces, empezó esta paranoia de Cruz Azul. Si alguien premeditadamente, pum, bajó el switch. Pero, Luis, si eso sucediera, si eso fuera, y está válido que lo piensen, así como piensan también en recomendar que ya no les toque Marco Antonio Ortiz, ¿no? Como piensan que lo ha hecho América con César Ramos, etcétera, ¿no? Así como piensan también que hay algo de racismo, ¿no? Contra Willardita, o sea, son cosas que no sé por qué se ha convertido en eso ahora el entorno de Cruz Azul, en esta paranoia. No lo logro entender por qué se sienten tan señalados, tan amenazados, tan acusados, cuando deportivamente están haciendo bien las cosas. Pero bueno, son cosas aparte. Pero en el caso de que fuera esa, de que fuera por ahí lo del apagón, pues alguien también tuvo que haber dicho, este, es que salimos a tal hora, es que el plan que tenemos es este. O sea, hablamos también ahí de que cómo se habrían enterado de lo que sucede con Cruz Azul en sus planes de trabajo. No, bueno, la operación es normal, ¿no? O sea, como que no son secretos a voces, ¿no? Al final del día. Pero entonces, a lo que voy es, sería como muy maquiavélico pensar todo eso, ¿no? Porque entonces también el América tendría que estar al pendiente justamente de esa operación, ¿no? No, no, Luis, es el estadio de León. Mira, nada más, vamos a meterle, pero otra vez volvemos a la confección del calendario. Mientras previo al Clásico, Cruz Azul va a jugar a León, América, ¿dónde jugó en esta semana del Clásico? En Pachuca. Y en el Atención. El desgaste es menos. Yo nada más lo pongo así, ¿eh? ¿O no? El desgaste es menos ida y vuelta a Pachuca. En carretera son cinco horas a León. Sí, y Ziboldi y América dirán, está bien, pero Cruz Azul solo juega un torneo, como ya lo dijo Ziboldi, ¿no? O sea, América trae arrastrando los dos partidos. Ese no es problema de Cruz Azul. El problema es... Tranquilo, Zúñiga, tranquilo, Zúñiga, cálmate. Ahora, que los del COVID, que el Terajín, que todos... En la calendarización, ¿hay una ventaja o no? Les pregunto, para el América en la semana previa al Clásico. Es diferente de la Facing Light. No hay una ventaja porque... No hay... Pero ¿cómo va a haber ventaja si vienen... Perdóname. Pero si vienen, además de tener dos partidos extra, ¿cuál ventaja va a haber? Fíjate, no, no, ¿por qué no? Pero separa eso, la ventaja en la liga, en la elaboración... Pero no lo podemos separar porque son los mismos futbolistas, Luis. Perdóname, en la semana del Clásico, América juega de local y Cruz Azul juega a 300 kilómetros fuera de la Ciudad de México. ¿Eso es ventaja o no? 300 kilómetros. Es el problema o no, vean. ¡Wow! Son 440 kilómetros, ¿no? Más o menos. Pero es ventaja o no. Y luego pasa lo del apagón. No, no es que... No, ¿qué? No, está bien, está bien tu teoría, pero yo no lo veo así. No, no es una... A ver, yo veo el calendario. Es una teoría, perdón, es una teoría, Luis. Es algo que nos está... No, no, no. Yo te estoy dando un dato duro. No es teoría. Un dato duro a partir de donde América llega con ventaja en la semana del Clásico. No, no. Yo he dicho y no lo llamaron a la teoría. La teoría es... La teoría es que planearon el apagón. Una mamada lo que estás diciendo, Luis. Perdón. Está bien, pero no fuera Chivas porque tú has hecho un año de un torneo. Entonces, América jugó, es ventaja... No que tú eres un reportero sin bufandas. Te estás poniendo en tu playa del Clásico. No, no, yo no estoy... Yo nada más les estoy poniendo un dato ahí. Y que, curiosamente, pasó el león un apagón y te termina... Luis, con todo... Modificando tu logística. Ahora, ¿qué terminó haciendo? ¿Cómo terminó la historia? ¿Sí pudo agarrar el avión o no, Luis? No. Bueno, y con todo y eso... Carretera. Carretera. Y con todo y eso, Luis, Cruz Azul, y lo veremos el sábado, físicamente va a ser superior a América porque está mejor preparado en estos momentos que América. Después de lo que muchos consideramos mala planeación del cuerpo técnico de Yardine, como inició este torneo con los titulares llegando rezagados, lo que pasó para Tijuana, físicamente va a estar mejor en el partido Cruz Azul y lo va a demostrar, como lo ha demostrado en las últimas semanas, Luis, que una de las grandes virtudes de este Cruz Azul es el ritmo físico que le mete a sus partidos. Esa es una realidad, ¿eh? O sea, hoy parte del factor sorpresa que tiene este Cruz Azul es evidentemente la manera con la que está proponiendo los juegos. O sea, está alternando muchísimas posiciones Anselmi, está jugando un fútbol muy fresco, muy distinto, muy diferente. Los volantes terminan de pronto jugando coberturas más amplias, jugando hasta de laterales, después van como extremos. El punta no juega clavado, tiene mucha movilidad. La Cruz Azul se está jugando un fútbol realmente fresco y esa es una realidad de Anselmi. Le están entendiendo ahorita. ¿No? Muy bien. O sea, lo que nos... Nada más rápido, antes de eso, nada más. ¿Cómo es que le sacamos la lengua ahí? Antes de la pausa, Enrique, o sea, si Cruz Azul no gana el sábado, es porque el América, el maldito América otra vez, planeó todo para que no descansaran. Planeó todo para que no descansaran. Es ventaja en la Semana del Clásico jugar y no desplazarte. Eso me extraña a ustedes que juegan y el desgaste físico de un viaje, ahí está. Siempre que aquí en América, siempre que tú no ganas y tentas dar algún tipo de explicación, la prensa ya busca decir que estás buscando pretextos o A, B o C, pero no siempre las cosas están a 100% como queremos que estén. Y en este momento hay sí varios jugadores que no están a 100%. Enrique hoy conseguió jugar 90%, pero le costó aire porque tuve una gripa bastante fuerte. Diego regresando de una lesión de gemelo que hay que tener cuidado, entonces no está haciendo bien. El propio Richard nos hace bastante falta porque es un cambio importante para muchas veces dar aire a Fidalgo o dar aire a Jonah. Javairo entrando en ritmo, ya hoy lo vi muy bien, pero recién está conseguiendo se adaptar sobre todo a la altitud y conseguir tener más minutos en una buena intensidad. Y bien, entre otros tantos, no voy a enumerar, pero sin duda que no estamos a 100% todos. Bueno, compañeros, el buen Cristian Moya, que saben que es uno de los grandes fanáticos y sobre todo de los periodistas más cercanos. Conocedor y conocedor de la lucha libre. Tiene una buena charla con la Catalina, luchadora de tendencia, de moda en nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos y amigas? Estamos aquí en la Arena México con estas entrevistas especiales con figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre y ahora con el honor de estar junto a la Catalina. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la entrevista. O sea, estoy feliz y a la vez un poco dolida por todo lo que ha pasado, pero me sirve para expresarme y sacar todo el coraje que traigo. Estoy un poquito dolida porque sí éramos muy buenas amigas de muchos años ya la amistad y cuando llegué aquí yo sé que sí se emocionó y sí estaba feliz por verme. Pero el día de ayer, desde el comienzo de la lucha, me empezó a patear el brazo. O sea, ya iba con la malicia de hacer un poquito de daño y sí lo hizo. Ahorita tengo mi lesión. Gracias a los doctores atendió rápido y no es nada grave. Nada más un poco de descanso, terapia y vengo de terapia. Y puedo estar el fin de semana cumpliendo con los deberes. Y dentro de esta parte del mundo de la lucha libre aquí en México que es maravilloso, tuviste ese paso por WWE. Allá hay guión. Ajá, allá hay guión. Aquí, no sé si es guión, no sé si es algo directo. Sí, es muy difícil, créeme. Ser una amazona, estar en el consejo, me ha tocado difícil. Me ha tocado enfrentarme a luchadoras que la verdad sí me han dado. O sea, y yo he salido mal de las luchas. Yo me la he llorado, me la he pasado mal porque es un deporte... Bueno, el espectáculo que se hace aquí en México es muy diferente a lo que se hace en Estados Unidos, wrestling, o lo que se hace en Chile. Aquí realmente si tú eres bueno, demuéstralo. Y ellos van a querer demostrar que también son buenos y que son los más chingones de acá. O sea, es así. Y te lo dicen así. Y sí me ha costado, y me ha costado mucho trabajo, me ha costado mucho entrenamientos, pero creo que de cómo empecé realmente y si ven la primera lucha que yo tuve acá, se van a dar cuenta que he evolucionado demasiado. Me he estado aprendiendo a defender mucho más, me he estado aprendiendo a luchar como se lucha acá. Y nada, estoy creo que llegando a un punto muy importante en mi vida. Y nada, prepárense porque la Catalina viene con todo. Ahora tengo el apoyo del público, ahora sé un poquito más las cosas como vienen aquí. Y también tengo una rival fuerte que es Stephanie. Prepárense porque voy a sacar la mejor versión de la Catalina. ¿Cómo mantener esos pies en la tierra y no perderse? Porque es muy fácil decir ya soy la mejor, la más popular, la que todos quieren enfrentarse conmigo, pero es un proceso y creo que lo vas llevando bien. Wow, no, yo desde pequeña he roto como metas durante la lucha libre. Sinceramente, cuando yo comencé a hacer lucha libre en Chile no era algo que era muy bien visto y me notó, o sea, me sentí mucho porque mi familia también en ese momento pues hablaba de como oh, tú eres lesbiana o tú eres esto y también fue separarme. O sea, Stephanie no me duele porque en ese momento yo me separé de mi familia y nada más son mi grupo cercano, cuatro, ya no me importa el resto porque sí me dieron la espalda cuando yo intenté hacer este deporte en Chile y nada, el hecho de haber llegado a David David siendo la primera luchadora chilena en firmar, también el tryout, a los 17 años ellos fueron, me vieron y querían que yo estuviera ahí y ya, nada más que tuve que esperar un año más porque tenía 17 años y no podía viajar pero siempre he roto barreras y también siempre lo digo cuando estoy con fans. Yo también fui fan, sí, muy fan de llevar carteles a Chile, de vestirme como mi luchadora favorita, de apoyarla, de ser, llevarle regalos, o sea, en serio, yo estuve en una etapa de que también era fan y creo que comprendo claramente cómo se siente un niño al conocerme o una persona que en serio me admira. Aquí en México, ¿cómo te ha ido? ¿la vendes? ¿te la pide la gente? ¿o ya estás totalmente desprendida de la máscara? No, mira, siempre la ocupo de presentación, el día de ayer fue un evento especial de que no la quería usar de presentación, salí con unos aretes gigantes y yo dije, no, o sea, la máscara la voy a usar en eventos importantes, homenaje a 2 leyendas va a ser donde voy a sacar máscara, solo vendo las máscaras que uso en el ring y la máscara es un tema muy importante para mí porque cuando llego a David David ellos me dan un papel de interpretar a tal luchador, querían la próxima Rey Misterio Femenina, me pasaron una máscara, luego la acomodamos porque me pasaron una que era genérica y le pusieron unas cositas a cara y luego la acomodamos a lo que yo quería que era la estrella mapuche de Pueblos Originarios de Chile, o sea, toda la máscara que tengo ahorita representa mi cultura, Chile y haberme la quitado también es por respeto a los luchadores enmascarados acá. Perfecto, así la charla con la Catalina, luchadora profesional del Consejo Mundial de Luchas. Continuamos amigos de Reacción en Cadena y es turno de ahora desplazarnos a Los Cabos. Ahí se está llevando el abierto ATP 250 en otro ya entrevistó a Alejandro Burillo de Puerto Vallarta sálgale tú güey, también. No, ya, 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 ya traemos a Alejandro Burillo o no, Azcárraga paseando, carajo, pero bueno. Hola, qué tal amigos de Reacción en Cadena MV es un gusto saludarlos, continuamos con esta cobertura desde Los Cabos para este abierto ATP 250 y luego de estos días de actividad ya rumbo a las semifinales que se van a estar disputando este viernes hay un gran fracaso en el torneo y se llama Alex de Minor ¿por qué? Porque llegó el que fue subcampeón en el abierto de Los Cabos el que fue campeón en el abierto de Acapulco apenas la edición pasada y no pudo acceder a la tercera ronda de ese torneo no pudo acceder a los cuartos de final su primer partido lo terminó perdiendo contra Miggles en un tenista norteamericano que viene de la quali y que ha sido la gran sorpresa pero que no estaba contemplado que fuera eliminado Alex de Minor se esperaba que llegara por lo menos a las semifinales y de esta manera se despide un tenista que podríamos entender que a lo mejor por el trayecto largo de Rotterdam a la Ciudad de México de la Ciudad de México a Los Cabos al otro día ya estaba jugando esa misma noche ya estaba entrenando puede ser ¿no? que haya sido una de las principales razones por las que quedó eliminado Alex de Minor pero de todas maneras un tenista de su envergadura que viene de llegar a la final en Rotterdam y pelear con Yannick Sinner por ese título aunque terminó perdiendo y que esta semana llegó a su mejor ranking en toda su carrera noveno lugar ya del ranking ATP está viviendo su mejor momento no pueda que no pueda llegar a una tercera ronda del torneo es sumamente decepcionante por otro lado Santi González se ha convertido en esa gran figura mexicana del tenis entrando al top ten llegando también en algún momento a las finals para colocarse entre los mejores tenistas doblistas del mundo y habló sobre su expectativa de cara a los Juegos Olímpicos aún hay posibilidades de que Santi González pueda acceder a estos Juegos Olímpicos tendría que hacer un esfuerzo él o la pareja que quiera participar en París 2024 en este caso puede ser Escobedo Rodrigo Pacheco o alguno de los dos doblistas mexicanos con experiencia como Hans Hatch o Micky Reyes Varela así que vamos a escuchar las palabras de Santi González sobre su visualización para París 2024 Sí, bueno para eso Neto va a tener que mejorar el ranking porque al final entramos por ranking entramos por Walgar o al menos que yo pueda mantener dentro del top ten ahí puedo yo esconder a alguien si sería un sueño para mí jugar una segunda solipiada con cualquiera de los mexicanos puede ser con el mismo Neto con Rodri con el Micky con Hans hay opciones veremos quién tiene mejor ranking para entonces pero bueno esto todavía quedan cinco meses para eso enfocarme primero en lo mío en los torneos en este torneo la próxima semana en Acapulco este viernes se llevarán a cabo ya las semifinales del torneo alguna de la comitiva ya de Mexenis de esta organización que tiene tanto el Abierto de los Camos como el Abierto de Acapulco ya viajó desde el jueves rumbo a Acapulco en un charter para adelantar todo este proceso de movilización que tendrán tanto los periodistas como también los tenistas el domingo para posteriormente estar en Acapulco de manera directa y que empiece también esta semana del ATP 500 esa es la información amigos de MBS amigos de Reacción en Cadena yo soy Jemez Sandoval hasta la próxima comenzaron las prácticas de los diferentes monoplazas de la Fórmula 1 de cara al inicio de la temporada 2024 que se llevará a cabo el próximo sábado 2 de marzo los pilotos se trasladaron a Brain para probar las capacidades del coche que estarán usando en los diferentes circuitos del año el inicio para Checo Pérez no fue el mejor ya que tuvo algunos problemas con su RB20 apenas llevaba dos vueltas en el monoplaza cuando una de sus llantas empezó a incendiarse por problemas con la parte de los frenos el piloto mexicano tuvo que regresar a boxes de inmediato para que los ingenieros de Red Bull revisaran la situación a pesar de ese inicio complicado las prácticas o pretemporada están hechas para detectar este tipo de problemas y así estos fallos no se repitan a lo largo de la temporada Checo Pérez Max Verstappen y compañía permanecerán en Bahrain a lo largo de la próxima semana ya que será el próximo sábado 2 de marzo cuando la temporada de la Fórmula 1 tenga su banderazo inicial en este país asiático bueno llegando a al México Open Advidanta acá con la capitana con Yosuka con un film lleno de latinoamericanos hay 17 ya los mexicanos están participando ya hicieron un buen papel hoy Vereda estuvo con dos bajo par vamos a ver como le va Álvaro que todavía no termina Alvarito Ruiz y hoy será pues la primera rota de esta de esta tercera edición del México Opera Advidanta donde habrá el corte el día de mañana y ya estará sábado y domingo con las rondas definitivas miren que bonito aquí lo importante es el desarrollo del gol latinoamericano después de lo que fue el UGC en México que la gente del club Chapultepec se hartó porque le tenían que cerrar dos meses su club lo ha traído Advidanta y con el problema que tuvo el PGA Tour con la Lead Golf que pues hace dos años por ejemplo aquí estaba John Rampuando y hoy está con la Liga de los Árabes y se fueron a ir figuras pues la verdad es que sí representó un buen golpe un buen golpe para el DJ Tour en todos los aspectos y este torneo que lo pasaron para el mes de febrero pues estaba en abril pero como había torneos lugares muy fríos dijeron pues vámonos está calorcito y aquí estamos a 30 grados y los jugadores felices Tony Finao es el campeón defensor hoy no tuvo una buena ronda terminó por ahí del octavo lugar todavía hay algunos todavía jugando en fin estaremos viendo todo eso estamos viendo el trofeo en la sala de medios el México de Advidanta este ya lo ganó John Ramp y lo ganó Tony Finao ahora vamos a ver llegamos exactamente pero muy bien uniformado muy padrotes muy padrotes eso se paga igual se paga igual creo que te pagan los míos por estar guapo o por estar feo si no pero déjame preguntarle al feo ¿a ti te pagan igual que a nosotros? ¿tú eres el feo? no totalmente diferente hay niveles hasta en los perros o sea tú cobras más yo pago por venir ya ves lo que te decía eso es la diferencia a ver Ramón explícame por qué es importante el México Open el México Open Advidanta es importante porque reúne a las estrellas del PJ Tour acá en Jalisco frontera con Nayarit y viene la mejor categoría del golf a nivel internacional a México un torneo que vive su tercera edición pero bajo la historia del Alberto Mexicano de golf creado en 1944 oye hay aquí un hombre Abraham Nemec que está aquí ese hombre que dice que como dijiste el otro día que el golf es que el deporte que va a cambiar el mundo que va a cambiar al mundo y va a hacer de este mundo un mundo mejor y por qué lo va a cambiar porque es un deporte de caballerosidad donde las reglas se aplican pues yo estuve en un torneo de lunes que le pegaban a la pelota en el green unos güeyes cuando tiraban eso era de caballerosidad no sé dónde pega tú ¿con quién te juntas? míralos míralos ahí está ahí está ahí está ahí está ahí oye pues vamos a cambiar el mundo vamos a cambiar el mundo con el golf ¿hacerte es el golf? un gusto mi Abraham mi Jerry metió Jerry todo lo que se tiene que montar en un campo de golf para un torneo no? es impresionante ahí está el media center ahí está una tribuna del hoyo 1 el fanshop que mañana vamos a pasar por ahí ahí está todos los que son los carritos que son para los grandes invitados gracias 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 esto fue Reacción en Cadena Bram Guerrero González Miguel Ángel Luis Castillo su servidor Enrique Vaz Pantoja en verdad pásenla bien que tenga un buen jueves chiquito para la gente que se nos escuche en viernes un fuerte abrazo guarde el paraguas todo el fin de semana guarde su paraguas disfrute recuerden los que están en MBS televisión quédese con un americanista bajo el sur Cárdenas que rápido es este jugador abrazo hasta la próxima CC por Antarctica Films Argentina